Es un verdadero honor estar en un recinto de la democracia. Las instituciones, los hombres son perfectibles. Supongo yo que debe haber resultado sumamente difícil tomar esta determinación, discutida inclusive, porque hay muchos actores sociales en nuestra ciudad que merecen por sobre mí esta restricción. Es más, hace escasas, 72 horas, panorama por octavo año consecutivo premio a dos entidades y personalidades de nuestra ciudad que se han destacado por su ejemplo. Legislar es una bella tarea que tiende al bien común, pero es muy distinto al periodista. Es como en la vida misma, quien pretende quedar bien con todo y quedar bien con la ley. Entonces, como supe publicar alguna vez, la información, la crítica, la opinión y la investigación periodística son la levadura de la democracia. No se concibe un sistema en un régimen democrático sin la existencia de la plena libertad de extensión. Y eso es lo que vengo a transmitirles esta noche, por más que sé que el espíritu de ustedes brilla esa regla de oro de la democracia. Y además de agradecerles a ustedes, agradezco a mis compañeros de Canal 2. Nadie logra nada en la sociedad actual, especialmente sin un equipo. A mis queridos y recordados y compañeros de Radio Unión. A la gente del círculo sindical de la prensa, que cumple una tarea tan anónima como silenciosa en defensa de los trabajadores del periodismo y de ser un poco la iniciadora de esta gestión para que esta noche yo sea reconocido como un vecino destacado. A mi familia, a mi hermano, que es legado especialmente de Villa María para esta ocasión, y simplemente eso, muchísimas gracias y me honra recibir un decisión de los representantes elegidos libremente por el pueblo en un precinto de la democracia. Que tengan una bienvenida y bendecida Navidad y un feliz año 2015. Muchas gracias.